¿No? Sí, va bien. Pero téngalo. Yo voy a juntar una guayaba, un plato, un... Ok. Entonces no hay limitaciones como yo pensaba que hay limitaciones. Antes y la había. Antes y la había. Porque yo le he seguido abriendo poco a poco. Ok. Pero por ejemplo, entonces... Qué pena que le esté preguntando tanto. Hermano, pregúntale a ustedes. ¿No le molesta? Porque me va a molestar. No. En este momento tú eres mi cliente. Pido permiso. Puedes preguntarle a veces. Sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que... O sea, uno tiene la información diferente a la realidad. A uno le muestran Cuba de una forma diferente. Que hay mucha restricción. Pero a la final, mira que si hay mercado. ¿Hay de todo? Hay agua. ¿A qué hay de todo? ¿Tú puedes comprar un auto? O... Pero tiene que tener un auto. El único carro que sea. Pero aquí es caro los autos. Es que los americanos son caros. Dime tú lo. Aquí eso es inconfundible. Aquí en la noche se celebra en Buenavista. Aquí está aquí. Sociedad cultural. Ok. Otra cosa que he notado. Se promueve mucho el deporte. Sí. Y la cultura. Es una cosa principal en este año. Sí. Ajá. Aquí son trabajadores. ¿Aquí es obligatorio ir a la escuela? Sí. Obligatorio. Sí, gracias. Le estoy haciendo una pregunta tonta, pero la quiero hacer. Usted fue a la escuela por obligación. ¿Usted fue obligado ir a la escuela? Correcto. ¿Por qué el estado tiene que obligar a la escuela? Ya. A los 18 años. Perfecto. ¿Y a los 18 años, por ejemplo, usted puede tomar la decisión de ir a la universidad o no? Si tienen acumulado para ir a la universidad, se hicieron un alumno aventajado. Porque a la universidad no va a ser un mundo. ¿No? Con alumno aventajado. ¿Verdad? Con alumno que no sepa nada, hay que hacer una universidad. No. Pero tiene que querer, lógico. Claro. Vamos a llegar a un sitio. Porque yo le voy a llegar a un sitio. Yo te voy a recomendar uno. Te lo van a dar a tu hogar y todo. Algo ron que no se importa de Cuba. No lo vas a ver en Colombia. Algo ron que no lo llevo aquí. Se llama a Vegetario 7 años. ¿Pero es barato? 6.50, imagínate. Mejor se lo... Porque a... Ah, ok. Porque a Gerard sí que es que a tu hogar era barato. Eso me está diciendo ella. Oye. Esos paladares nos dan... Nos dan tarjeta a nosotros y nos dicen que los platos cuestan 12 y 13. No. ¿Cómo le vas a decir ahora que le costó 15 o 17? 20. ¿Cierto que había uno de 25? Vamos a pasar. Yo voy a pasar por ahí. A preguntar porque... Pero esa vez le voy a dar una recomendación. Sí. Porque a usted le conviene. O sea, por ejemplo, nosotros ayer yo dije... Wow, tan costoso. Sí, yo pensé que era de 5 dólares. No, 15 dólares. No, para mí. Sí, la abuela me encanta. ¿Eh? Para brindar la pelota o me vuelven bien. Tiene la oferta de 5. Bueno, entonces... Dígame... Porque no habían dicho que tocaba la costa 10 y 12. No, no vale 25. Ay, ay, pues. ¿Eso yo quiero saber lo van a pasar? Para mí es el doble de lo que usted nos dijo. Entonces yo voy a preguntar. Ajá. Sí. Claro. Y nos pusieron una carta que no era. Ah, mi destino Nueva York. No, 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 no. Mírale las piernas que tiene con ese ejercicio de la bicicleta. De todos los días. Quisiera yo tener un ejercicio que me diera no... Que me ayude a mi trabajo. Que me ayude a mi trabajo. Bueno, ahora te voy a poner. Esperá, dale, para que tenga ejercicio. Se cansa. ¿Cómo se llama este? Visit taxi. ¿Es para aquí? En la tierra, ¿no? O para que se llama. Ay, sí, se llama. Ay, sí, se llama. Uy, qué clima tan delicioso. Esta es la isla con misoclado que tiene la bicicleta. ¡Guau! Oiga, pues usted tiene una bicicleta adaptada con todo. Estos son los autos antiguos. Ok, entonces voy a hacer una filmación pequeña acá. ¿Vas a bajar? Eh, no sé si se van a bajar. Voy a preguntar. ¿Se van a bajar o no? ¿O seguimos? Bueno, pero parece que si no, no te puedo aguantar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí tiene el parque central. Parque central. Nosotros tenemos un parque en el centro de la ciudad de nosotros, que sobre todo no hay parque delante que hay. Ok, claro. Aquí hay una belleza de parque. Aquí tenemos la ciudad de los parques. La ciudad de los parques. Los parques son hermosos. Teatro Nacional de Ballet. Espera, 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 perdón. Un segundo, pa' que quede filmado. Este es el Teatro Nacional de Ballet. Macho, venga pa' que escuche. Teatro Nacional de Ballet y el Hotel Inglaterra, el más antiguo de la ciudad. Parque central y el Iberostar Hotel. Ok, este es el Teatro Nacional de Ballet. Este es un cine acá. Al lado está la sala de consejos de Chocolates. Ok, este es el Capitolio. El Capitolio. Detrás tenemos la fábrica. El Capitolio. Ese es el Capitolio. Ahora va a ser cero del gobierno. Ok. Nunca ha existido cero del gobierno aquí. Ahora sí va a ser cero del gobierno. Este es el sitio. Y cuánto vale la entrada, cine? Pueden haber cámara ido. Al Capitolio ahora... ¿Cuánto vale la entrada? El Capitolio. El Capitolio. Llega a un dólar. Ok. O sea que nosotros ponemos la entrada. Claro. ¿Y qué tipo de películas? La gente la pone. La Juana. Esa es una de las películas que nos vamos a poner. Ya, pero son películas extra, lógicamente. Juana. Juana. Ya. Ya. Y este es nuestro amigo. ¿Cómo es que te llamas? Es el Toto. Toto. Ok. Él es el que nos está conduciendo. Ay, cuento que la bicicleta tiene aire acondicionado. Acondisoplado. Oh my God. Acondisoplado. Ay, qué delicia. El único taxi. El único taxi psicológico. Sí. Se montan en ese. Mira, veníamos en esta bicicleta y tenía aire... ¿Cómo era? Acondisoplado. Es un aire acondisoplado. 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 Wow. Se sentía cuando entrábamos, se sentía un fresquito, una brisa muy chévere. Me gustó. Bueno, ¿y estos autos antiguos son de qué fecha? Del 52, 56. ¿De 1952? Sí, sí. Y son para alquiler. Sí, sí. ¿Y cuánto vale un alquiler de estos? Aquí va un coño cada hora. ¿De qué? Sí, 25, 90 pesos la hora. ¿25 la hora? Sí, la hora. Ok. 25, 80 pesos la hora. Cuando dice 25 es CUC. UC. UC. ¿Qué es CUC en dólares es? En dólares... Con el dólar aquí está por abajo del CUC. Está bajo del CUC. O sea que digamos 50 dólares. Más o menos. Más o menos, menos. ¿Por ahí 40 dólares? 25, en dólares viene siendo como 20. Ok, 25, 6, 6. En dólares... Americanos viene siendo como 20. Americanos viene siendo como 20. 20, 6. 20 dólares. Esa es la expresión. Y esta hora de un carro de estos vale... 25 la hora. 25 la hora. Bueno, este es un reportaje que hicimos en enero. Parque Central. Parque Central. De la ciudad Habana, Cuba. Oye, esto es todo reportaje. ¿Completo? Completo. Con... Buena periodista. Sí, te parece. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho aprender y sobre todo a nivel de dinero. O sea, me encanta. Por ejemplo, todas las conversaciones mías... Y no sé si has notado que todas las conversaciones mías existen. ¿Cuánto se gana? Sí, sí, sí. ¿Cuánto paga de renta? ¿Y cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale un agua? ¿Y el desayuno? ¿Y cómo puedo comprar? No es... Mi viaje no es un viaje... ¿Cómo te dijera? No, es un viaje turístico. Yo no soy reportera. No, no importa. No, 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 no. Pero no le estoy diciendo que soy reportera. Solo que yo me interesa saber el modelo económico, pero desde el dinero, no el paseo como tal, porque el paseo es bonito, ¿sí me entiendes? Pero me interesa saber más de esa parte de cómo fluye el dinero, cómo hacen el movimiento de los dineros. Eso me apasiona. Me encanta. Ay, me encanta, de verdad que... Y nada más ayer decía, y que es EUP, y que es EUQ, y la diferencia entre uno y el otro. Este es CUC. Ok. Este es CUC. Y este es el peso cubano. Ok. Este es el peso de nosotros. Sí. CUC. ¿Me deja tomarle una foto? Sí, ¿cómo no? Y este es el peso cubano. Ay, me puede tener ya. Qué pena contigo. Oye, es que tengo dos cosas. Voy a... Oh, my God.